Aquí estamos otra vez, Eclipsio Amazónico de Wilman Alvarado, por siempre y para siempre. El que canta soy yo, oye que buena. Para que lo baile, mi linda gente de Napo, Orellana, Pastaza, Zamora Chinchiple y Sucumbíos. Por siempre y para siempre, Eclipsio Amazónico de Wilman Alvarado. Necio incomprendible, fue difícil de querer, me hablaba solo del pasado, quisiste escuchar. Y si te dejé por tu orgullo, no pudiste cambiar, mi corazón y mi cariño lo echaste a perder. Y Echimo Chávez, aquí estamos otra vez. Ahora dices que me quieres, que solo esperas mi amor, y si regreso que me llamas, solo la espera a mi querer. Ahora dices que me quieres, que solo esperas mi amor, ven yo te entrego mi cariño, aquí te espero mi amor. Rechazaste tú, rechazaste tú, mi amor, mataste mi cariño, aquí está tu nido de amor, hoy te pido el pinto. Y si miro tus lindos, ojo, descubro tu perdón, y tu sonrisa tan profunda, no digas tu querer. A pesar de todo, te perdón, mi amor, esta canción es para ti, con mucho cariño. Ahora dices que me quieres, que solo esperas mi amor, y si regreso que me llamas, solo la espera a mi querer. Ahora dices que me quieres, que solo esperas mi amor, ven yo te entrego mi cariño, aquí te espero mi amor. Rechazaste tú, rechazaste tú, mi amor, mataste mi cariño, aquí está tu nido de amor, hoy te pido el pinto. Y si miro tus lindos, ojo, descubro tu perdón, y tu sonrisa tan profunda, no digas tu querer. Por siempre y para siempre, Eclipse Amazónico, de Juan Juan Alvarado, en tu corazón. Eclipse Amazónico, de Juan Juan Alvarado, en tu corazón.